Hola muy bien a todos Nintelikers, bienvenidos un día más a Nintelik y es que en las últimas horas ha habido muchas novedades, mucho movimiento relacionado con Nintendo En especial hemos tenido el anuncio de Nintendo Switch edición Splatoon, Nintendo Switch modelo OLED y a raíz de este anuncio ha habido ciertos movimientos en foros y en especial en Twitter Y ciertas personas han comentado cositas muy interesantes sobre el futuro hardware de Nintendo Switch Así que sin más gente, como siempre, vamos a empezar, recordad de dejar un like, suscribiros si no estáis, activad la campanita para estar el día de todo el industrio de los juegos y sin más vamos a comenzar Primero de nada, no me faltéis al respeto, vale, en los comentarios porque ya os ven o venid algunos, cualquier persona que falta al respeto sabéis que en este canal va a ser bloqueada directamente Y bueno, vamos a entrar un poco en temario, vale, porque como bien sabéis hace un par de horas se ha anunciado la edición del modelo LED de Splatoon 3 Esto ha hecho pensar a mucha gente que bueno, que la Nintendo Switch Pro se va, que no vuelve, que vuelve a ser lo de siempre, no, pues información que al final ha salido de debajo de las piedras Pero parece ser que no, porque ha aparecido una persona, ha aparecido una persona y ha empezado a comentar cositas a raíz de este anuncio Ha comentado que el nuevo hardware de Nintendo va a pertenecer a la familia de Nintendo Switch como obviamente todos esperábamos, ¿no? La sucesora, la Nintendo Switch Pro, en lo que esté trabajando que va a salir en los próximos años, todos esperábamos que obviamente fuera parte de la familia de Nintendo Switch También dice que, como bien comentamos en el pasado, admitirá retrocompatibilidad, es decir, que podremos jugar con el catálogo al completo de las consolas actuales Es algo que hemos hablado en más de una ocasión y hemos reiterado También será compatible con los cartuchos actuales, es decir, que seguirá permitiendo que uséis vuestros juegos en físico, no solo a nivel digital Porque recordaréis que, a lo mejor para la sucesora, Nintendo lo que hace es que algunos juegos se pasen a digital para que los podamos descargar en la sucesora Al no admitir estos cartuchos, pero que esta consola, esta Pro, esta consola nueva en la que está trabajando Nintendo también tendría compatibilidad con estos cartuchos Y uno de esos juegos que ya se ha probado es Monster Hunter Rise Sunbreak, el cual se ejecutará a 60 frames por segundo Y dice que muchos otros juegos van a obtener parches, los cuales mejorarían resolución texturas, framerate, resolución Esto es algo muy bueno, gente, esto es algo muy bueno, es algo que hemos comentado en varias ocasiones que molaría mucho que pasara El hecho de que metieran parches para que ciertos juegos, por ejemplo, Shinoblade 1 o Shinoblade Chronicles 2, ¿no? En una consola nueva con DLS, ya no solo el hecho de mejorar la resolución, sino que las texturas se vean mejor Gracias a estos sistemas, seguramente harían que estos videojuegos fueran espectaculares Este es el labrado de Wily, imagínate como debería de ser Se han comentado algunas otras cosas Y... esta última no es de... no es que tenga mucha validez Lo he estado leyendo, ¿vale? pero no sé cuál es la fuente original Pero yo os lo comento, ¿vale? pero cogerlo como... pues eso, como un granito de sal Porque al parecer, esta consola se anunciaría a finales de año Y esto, si es así, podría finalmente ir de la mano de Zelda Bros. The Wild 2 Recordaréis que una de las cosas que ha pasado en los últimos años Es que cada vez que se anunciaba una consola, solía venir de la mano de algo de Zelda La Light vino con Link Awakening, la original vino con Zelda Bros. The Wild Y la OLED no vino con... con... con nada, ¿no? O sea, creo que la OLED no tuvo nada como tal, a lo mejor me estoy confundiendo No, tuvo Skyward Sword unos meses antes, pero no salieron más o menos a la para Así que, no sé, ¿qué opináis sobre todo? Ya os digo, la salida de la edición de Splatoon 3, como mucha gente se está poniendo por internet No es excluyente de una nueva hardware Así que, sinceramente, Info y yo no esperábamos nada hoy O sea, no esperábamos que hoy se anunciara la Pro No esperábamos que hoy se anunciara nuevo hardware Porque, quiero decir, sería todo muy repentino De hecho, ya os lo comentábamos que Serkan Toto dijo que a lo largo de este verano Y el año pasado lo dijo... Eh... eh... lo dijeron un periodista de Eurogamer Cosa que os hemos comentado en el vídeo que tendréis al final de este, ¿no? Y es que yo os digo que... a ver... Entiendo que haya habido todo este revuelo en las últimas horas Y hayamos llegado, ¿no? a... pues... Nos hayamos encontrado que al final ha salido una edición especial de Splatoon Pues a mucha gente pensará que todos los movimientos que ha habido Vienen de la mano de esta nueva edición Pero nada que ver Tenemos el tema, como bien comentaba El tema de los gastos de Nintendo Que se ha duplicado O ya no... era duplicado una barbaridad Tenemos los archivos filtrados de NVIDIA Tenemos mucha información que hemos estado recogiendo A lo largo de estos últimos vídeos Y estos últimos días Que estáis teniendo más vídeos de lo normal Porque sale constantemente información Y nos gusta manteneros informados Entonces, no sé La verdad Esto, si os soy sincero Yo creo que sin duda alguna Esta consola va a salir Podría anunciarse a finales de año Salir a principios de 2023 Junto a Zelda Bro The Wild No creo que hagan una edición especial La verdad, no lo creo Igual que no lo hicieron, por ejemplo, con Metroid Dread Con la OLED Que diríamos que podía ser como el videojuego Que promocionó esta Nintendo Switch Este nuevo modelo de Nintendo Switch Solo hay que ver el énfasis constante Que puso Nintendo Por promocionarla con la consola Y que, oye, seguramente el color blanco de la consola Sea un poco, ¿no? Por los Emmys de Metroid Dread Y es eso Además de eso, es eso Estimaron que el anuncio sería De septiembre para adelante, ¿vale? Esta persona comentó esto Y hubo otra persona Que esta Es un nuevo usuario Que apareció en uno de los foros ¿Vale? Que comentó algo Curioso El cual Casa Con lo que ha estado haciendo Nintendo ¿No? Un poco Comentó básicamente Lo siguiente Os lo voy a leer textualmente Dijo Que escuchó ¿Vale? A principios de este año Que Nintendo No tendría algo Muy potente Al torno del E3 Ya que Los usuarios Debían de moderar Las expectativas Y Este Ya que este sería Posiblemente Un direct más pequeño En el futuro En una fecha posterior A ese verano Encontraríamos Un escaparate Grande Esto Obviamente Comenta que es algo Extraño Porque Nintendo Por el E3 Suele hacer Pues la de Dios Suele hacer un Sutri House Suele hacer sus pedazos Eventos ¿No? Pero Ahora que hemos visto Estas últimas informaciones Hemos estado viendo Que Nintendo Se está moviendo De una manera Extraña Recuerda bastante A 2019 Si nos damos cuenta Podría ser Algo Que Llevaría A septiembre Tener Un Nintendo Direct Y Quien sabe Si anunciar algo De esta nueva consola Quiero oír vuestras opiniones Gente Quiero oír vuestras opiniones De todo esto Yo os digo yo Por favor No faltéis al respeto Sobre todos estos temas Quiero oír vuestras opiniones Como siempre Yo Sigo creyendo Que esta consola va a llegar Creo que Cualquier persona que piense Que Nintendo Va a quedarse Solo Con la Nintendo Switch Pro Perdón Con la Nintendo Switch Lite Con la Nintendo Switch Standard Y con la Nintendo Switch OLED Le tenemos que recordar Cuantas ediciones De 3DS Hubo Tuvimos La 2DS La 2DS XL La 3DS XL La 2DS La 3DS O sea Hubo una La 3DS XL Hubo una barbaridad De ediciones Y obviamente La Nintendo Switch Es la sucesora De la 3DS Es inevitable Que esto Acabe ocurriendo Quiero oír vuestros comentarios Gente Recordar como siempre Dejar un like Suscribiros Que va a la campanita Compartir el vídeo Por redes sociales Y poquito más Síguenos en Twitch En Twitch En Twitter En todas nuestras redes Y Recordar que nos podéis apoyar Uniéndose como miembros Y nada Yo me despido Yo soy Ibi Quiero oír vuestras impresiones Pinta bastante bien Como siempre Y nos vemos En la próxima Bye bye Hasta aquí el vídeo de hoy Esperamos que sigáis compartiendo Nuestra gran pasión por Nintendo Nos vemos En el siguiente vídeo Oye bro Ya que estás Me dejas ahí tu like Tu comentario Y suscríbete Wey Suscríbete ya ¿Quieres que se te interligan?